Hola chicos, ¿qué pasa? Muy buenas noches por ahí, son las tantas de la noche y nosotros sin dormir. Hola, Yuli, padre de Nicol. Hola. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no podemos dormir? ¿Por qué no podemos dormir? Tengo mucho moco. Aparte del resfriado que tenemos. Las niñas. Las niñas. Las niñas que no nos dejan dormir. Ustedes, ¿por qué no nos dejan dormir? Pues porque están de pijamada. Nicol está con luna y está con leire. Y que estén abrochando la barrita esta que me ha regalado a Nicol. Mira qué chula. De cacao. Que está de pijamada con luna y con leire. Y nada chicos, pues que si Netflix, que si palomitas para arriba, palomitas para abajo. Chuchería para arriba, chuchería para abajo, bombones para arriba, bombones para abajo. Jijiji, jajaja. Ahora tú, ahora yo. En fin, ¿qué es lo que es? Pues la adolescencia. Y hay que pasárselo bien, chicos. Hay que pasárselo bien. A mí me gusta mucho que pasen estos ratitos buenos porque esto es lo que se va a llevar en la vida. Así que si nos tenemos que sacrificar y no dormir, pues no dormimos, Yuli. Ahora las tantas. Ahora las 5 o las 6 de la mañana. Lo que pasa es que se pondrán alguna peli y entonces ya se relajarán. Las fiestas se vienen abajo un poquito ya cuando vuelven Netflix. Vuelven Netflix y van a ver películas de Navidad, películas en fin, yo qué sé, lo que verán por ahí. Y bueno, que no me enrollo más. Que voy a darle la vuelta a la cámara y que vamos a hacer una visita. A ver por dónde va y lo que están haciendo, ¿vale? Venga, vámonos todos. Buenas noches, chicas. Buenas noches. Mira, me ha quitado la conexión al wifi. ¿Qué, qué? Que me ha quitado la conexión al wifi. Y me ha ganado salir, pero no salía. ¿Que vaya buena peli? Sí. Bueno, vamos a tener... Qué chulo tenéis todo, ¿no? Hombre. Está súper bonito. Ambientuqui que tenéis. Claro. ¿Vais a tardar mucho en acostaros? Sí. Sí, ¿no? ¿Estáis de vacaciones? Hombre, hay que disfrutar. Hay que disfrutar. Que luego... No se haga su día. Verdad, verdad. Si escucháis ruido de fondo es el aro. El hermano de Nico. Chicas. Dime. ¿Estáis todas muy iluminadas de rojo? Sí. ¿Quieres que ponga algo más? Un poquito, sí. Si no... Bueno, no le metas tampoco mucha caña. Ponlo un poquito más fuerte. No, no. Un poquito, un poquito. Un poquito. Baja, baja. Baja la intensidad. Baja. ¿Qué baja la intensidad? Baja. Ay, ay. Ay. Baja. Ay, mira, mira. Otro color. Otro color. Otro color. Ese no. Sube, sube, sube. No. Nada, Guillo. ¿Otro color más termo? No. Venga, pues ya está. Le gustó ese. Qué frío. Y yo... Mira, sí, para que baje la intensidad. Así. Ay, un poquito. Nada. Nico. Sí, verdad. Este... Nico. Nico, para ti, ella. Toma agua. No, pero... ¿Qué haces con esas tazas? No. ¿Qué haces con esas tazas? Me bajó con el agua. ¿Qué estás hablando? Es que la vamos a poner para agua. ¿Esas tazas para agua, Nico? Sí. Sí. Esas tazas son de chocolate, ¿eh? Sí, vamos. Como si vamos ahora... Todas estas tazas tienen de chocolate, vamos, nos dan un subidón de azúcar que no dormimos hasta... Hasta junio. Estabais antes chillado. Sí, está más activo. ¿Por qué estabais chillando? Porque habéis chillado tampoco. No. No es muy exagerado. Pero... Hemos escuchado ruido en el patio. Así como... ¿Eh? Es la cortina, eso. ¿Qué cortina? Si no hay cortina. No, es... A ver si ya no. No se sale. Chavecoso, ¿dónde no las hay? ¿Estás escuchando el ruido? Eso es tu hermano. Ahora me han sido por detrás. Repacar las tazas, la vayas a romper, anda. Dame. Dame. Anda, ¿qué? A ver. Ahí está también jaltando de caramelitos, ¿no? Bueno, la calidad con los caramelos. Todos esos caramelos tienen algo del suelo. Madre mía, la que lía. Qué bien lo pasáis, ¿eh? Porque, ¿cuál fue la película esa que... Bueno, eso es una broma. Habla más flujito, Nico. Una broma que le hace a un niño chico que abres aquí y salen. Todos los caramelos. Ah, sí, sí, sí. Bueno, y se lo han pasado ahí. A mí me ha pasado que luego yo de arriba y he hecho, pum, pita en el top. Le he dicho a Nico, ¿puedo coger un caramelito? Y me dice así. ¿Y así el caramelito? Y me dice, yo quiero. Y me pongo a ver. Y me dice, ¿qué quieres que va a salir yo? Verde. Y sale verde. Y me dice, sí, un poco más y te coge, no sé qué. Y hace a ver. Y luego, su de la tapa, y hace todo el caramel. Y va a pum. Y saque tu caramel. Y se puede echar, Rico. Yo digo, sí, sí, usted reí, pero ahora voy a recoger todos los caramelos. En fin. Bueno, escúchame. Tengo una sorpresa para ustedes. Sobre todo para Nicole, que no podía. De cambio, Nicole tenía unos compromisos. Uy, mi pie. Porque resulta de que... A ver, yo por aquí rodilla. Resulta de que Luna y Leire, Leire y Luna, iban a salir esta semana a patinar por ahí, ¿verdad? Sí. Y Nicole tenía un compromiso y no podía ir, cariño. No. Pero mamá te lo ha cambiado. Ay, yo voy a poder ir con ella, esto se hace mala patina. Pues lo es. Es que vamos allá a la pista de hielo. Pantina sobre hielo. Vaya a patina sobre hielo, ¿verdad? Sí, sí. Pero chica, ¿qué vais a hacer? ¿Qué vais a ver? El YouTube. ¿El YouTube vais a ver? Vamos a ver qué vemos. Y va a entrar al sueño, ¿no? ¿Cómo vais a dormir? Sí. ¿Cómo va a entrar ustedes por camino? ¿Cómo va a ir a dormir? Yo voy a dormir aquí, con mi mantita. Y ella se hace aquí. Y yo ando aquí. La última vez sumiste y al revés, ¿no? Tú con Luna y Leire aquí, ¿no? No. ¿No? Es que no le gusta dormir sola. No. Bueno, pues ya está. Me ha gustado ir a la compañera. Bueno, pues nada, chica. Que he pensado que mañana tenemos que hacer un montón de cosas, ¿vale? Porque mira, os voy a contar. O sea, resulta que hay un abuelito, hay un abuelito que ha puesto un Belén entero en su habitación, en el piso, en una habitación solamente. La habitación es todo un Belén entero. Y como te vas ahí, ¿vale? Para Casa de Leire, vamos a visitarlo antes, vamos a tomar un chocolatito con los abuelitos y vamos a ver Belén. Bueno, venga, que me iba ahí, pero os quiere enseñar los regalos. Mira las pulseritas que le ha regalado a Valentina. Mira, mira qué mona. Era una para cada uno de ustedes, ¿no? Sí. Era una para... Y una para ella. Una para Luna, otra para Leire, para Nicole y para ella. Y otra que me la da a mí, con la botita de un Papá Noel que, por cierto, se me ha perdido. No la encuentro por ningún lado, Dios. Pero tú, Valentina, cuando se entere. Mira qué cosa más mona. Y esto es unos regalos de Luna que le han dejado aquí a Papá Noel. Y a Leire le han traído. Lo que pasa es que los tiene en su casa. En su casa no, en la bolsa metida. Tienen que sacarlo. Se han guardado y... La Hello Kitty. No, han traído dos Legos de Hello Kitty y otro de la My Melody, que es también de la Hello Kitty. Y uno colore de Hello Kitty. Qué chévere. Todo de Hello Kitty. Qué raro. Me han traído un colorete. Esto así. Que están puestos de moda. Sí, la verdad que sí. Me han regalado este gloss. Qué mono. A Nico le gustan mucho. A Nico le gustaría tener la colección entera de estos. Son muy bonitos. Sí. Y, bueno, el... Tú te metes unos poquillos de esos, ¿no? De esos glúes, ¿no? Sí, tengo uno. Pero no te ha repetido Papá Noel con el mismo número, ¿no? No. Menos más. Un número más para abajo. No, pero escúchame, pero cambian, pero cambian. Parece que no, pero cambian. No, no, pero digo que es justo. Porque ese dice... Y también se gastan muy rápido, te lo digo para que lo sepas. Se gastan súper rápido. Tienes que estar bien que no estén. No, pero que no tiene nada que ver con con ella. Bueno. El suyo es un cubo más plateado. Que es... Bueno, el perfilado. No lo habrá, déjalo, déjalo. No puedo ir. Bueno, pero no me hace ilusión. Y tiene aquí para limpiar. Es verdad, es que eso no sabía ella para qué. No sabía para qué era. Y me dice, ¿esto para qué? Porque cuando tú te perfilas, muchas veces te sale... Entonces te va a hacer así... Y te quita. Y se ve bien bien. Estás muy bien. Estás guay. Y me ha encantado el regalo. Acertado por con él. ¿Ya ves? La cara, la cara. La idea, que tú tienes sueño ya. Yo un poco. Pero bueno, si tienes que aguantar, ya aguanto. ¿Qué, qué? La idea, que si tienes que aguantar, ya aguanta. Uy, ¿ahora escucho yo el ruido de ahí? Sí. Claro. Los vecinos, los vecinos. El cerebro. No, mamá, que alguien en su casa. Me da bien. Me da bien. Bueno, chicas. Pues me alegro que las pijamadas os haya pasado bien. Venga, un besote. Y nos vemos en el próximo video. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas.